Fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que causa dolores en los músculos y cansancio. No se presentan alteraciones orgánicas en tejidos ni células. Por esto, fue considerada en un principio un padecimiento de tipo psicológico. Sin embargo, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como enfermedad. Se trata de un padecimiento muscular, no en las articulaciones. No obstante, hablamos de un dolor generalizado y difuso, aunque puede haber determinados puntos concretos donde éste se intensifique. En estos casos, se da una sensación de dolor al presionar en determinados sitios. Estas zonas se llaman puntos dolorosos o puntos gatillo, ya que disparan el dolor. Otro síntoma frecuente es la alteración del sueño. Por lo general, cuesta conciliarlo, o quienes lo padecen pueden despertarse varias veces en la noche. Al no descansar, es más normal que se presente en la fatiga síntoma principal de la enfermedad. Como síntoma también se presenta rigidez en manos y piernas al levantarse en las mañanas, sensación de adormecimiento en las mismas, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, lo que se traduce en estreñimiento, diarrea, dolor en el abdomen, náuseas, etcétera, alteración de la memoria y trastornos psicológicos. Es frecuente que pacientes con esta enfermedad padezcan depresión o ansiedad. No obstante, debemos saber que estos síntomas no son exclusivos de esta enfermedad, por lo que será el médico quien se encargue de hacer el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico no es sencillo de realizar, ya que como hemos dicho, no existen alteraciones orgánicas, de manera que con una simple prueba de laboratorio no puede llegar a conocerse. Se ha llegado a confundir con otros padecimientos, entre ellos la diabetes, pues al igual que ella, va deteriorando el sistema nervioso. Así pues, será la experticia de un médico especialista, concretamente de un reumatólogo, la que ayudará a su identificación. Muchas veces la enfermedad no se diagnostica de forma correcta por los síntomas que presenta. Y además, en muchas ocasiones los diagnósticos erróneos ligan los síntomas a problemas psicológicos, por lo cual personas terminan recibiendo tratamientos incorrectos y la enfermedad se vuelve más incapacitante. Lo que ocurre con esta enfermedad es que los umbrales de dolor se reducen, es decir, todo duele más, incluso aquello que en un estado normal no dolería, como una caricia, un abrazo, el tacto de la ropa. A pesar de todo, la fibromialgia tiene tratamiento y a través de él se procuran controlar los síntomas. Requiere el trabajo de varios médicos actuando en conjunto, como fisioterapeutas, reumatólogos y psicólogos. Esto haría un tratamiento integral, haciendo que los pacientes mejoren notablemente, incluso dejando de sentir dolor. Además, en caso de padecer esta enfermedad, puedes practicar algunas actividades que te harán sentirte mejor o bien pueden ayudarte a prevenirla. Estas son, hacer ejercicio, especialmente cardiovascular y aquellos donde predominen los estiramientos como el yoga, aliméntate bien, duerme suficiente. Finalmente, debes saber que en situaciones de estrés es frecuente que los dolores se disparen. Si además añadimos un estado de depresión, es posible que los dolores se sientan con mayor intensidad. Es por esto que también es muy importante el tratamiento psicológico. Así pues, procura evitar el estrés y afrontar las situaciones negativas con optimismo.